En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, nosotros hoy felicitamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social por la resolución 545-01 emitida el pasado 14 de este mes y que aquí en este escenario también estuvimos hablando acerca de este tema y que se debió haber tomado hace muchos años en cuenta. Esto es referente a la ley que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social, la 87-01, que en su momento, en el año 2001, pues instauró un nuevo sistema de seguridad social, tanto para el tema salud, tema vida y otros tipos de asistencia que tiene que recibir la ciudadanía, como los fondos de pensiones de la vejez, ya sea por discapacidad u otras situaciones. Porque lamentablemente estamos hablando de que cuántos años, 21 años después, se toman en cuenta ciertas cosas que debieron haberse hecho en un principio y que se debieron haber establecido dentro de este mismo documento, que hay bastantes páginas que tienen. Y que reguló desde un principio la vida de muchísimas personas que estaban haciendo un cambio sin tener conocimiento hacia dónde iban. Y que lamentablemente esta misma ley le faltó muchísima publicidad educativa, informativa, debido a que muchísima gente no sabía de lo que se tenía que esperar de la misma. Y ni siquiera 20 años después todavía saben qué es lo que ésta traen consigo. Y que creo que con la publicidad educativa e informativa, pues podemos cambiar esto y algunas cosas, obviamente como lo que se está haciendo ahora mismo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. 20 años después de esta ley, el Consejo emite esta resolución que tenía ya un pie fuera del mismo, porque en el 2014 se emitió una resolución parecida. Lo que pasa es que no se le prestó la debida atención y los detalles que allí se plasmaron no fueron los adecuados para que muchísima persona pudiese recibir sus fondos de pensiones de manera adecuada. Ahora mismo la resolución obviamente indica que las personas que a la hora de cumplir 45 años, cuando esta ley entró en vigencia en el año 2001, obviamente carecían y estaban en un limbo jurídico, pues ahora van a estar más centrados y saben qué van a poder hacer. Eso quiere decir que en el 2001, cuando muchísimas personas tenían 44 años, hoy van a cumplir 45, ya tenían 45, tuvieron muchísimos problemas para pasar del sistema de reparto al sistema obviamente en que estamos ahora, el sistema de fondos de pensiones, y que lamentablemente cuando cumplieron 60, es decir, 20 años después, ahorita, hace 5 años, pues no sabían en qué pie estaban parados. Ahora mismo muchísimas personas se encontraban buscando sus fondos de pensiones y le decían que debido a que en ese proceso no habían hecho lo que se requería, o ya tenían cierta edad, o no se lo podían entregar, o le ponían muchísimas trabas para hacerlo, ya en esta altura, con esta resolución, pues van a poder recibirlo, pero van a tener obviamente que demostrar que estaban dentro del mismo sistema y en un fondo de pensiones, es decir, que tuvieron que haber pasado de reparto a un fondo de pensiones, que son cosas que se tienen que presentar a la hora de buscar su dinero, su dinero que por año estuvieron guardando para su vejez. Es decir, que hay muchísimos requisitos, no todo es muy hermoso, no todo es tan limpio, obviamente, pero hay que informarlo y las personas lo tienen que saber. Estos solo van a ser 25 mil trabajadores específicos que estaban en este proceso, no van a ser todos. Estamos hablando de que muchísimos trabajadores que tenían entre 31 y 44 años de edad, pues van a tener que comenzar a buscar más documentos para poder obtener sus fondos de pensiones cuando cumplan los 60. Es decir, que sí, tenemos algo positivo, 25 mil trabajadores que tenían 45 años o 44 en ese momento en que hubo el cambio de reparto al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Social, pero otros todavía se quedan atrás. Entonces, hay que fijarse en esos demás que estaban ahí y que lamentablemente no pudieron tener sus 360 cotizaciones a la hora de llegar a los 60, porque muchísimas personas tenían menos edad, no pudieron pasar a nuevos sistemas, se quedaron en el limbo y que luego cuando entraron ya tenían muchísimo tiempo sin cotizar y no van a llegar a los 360 cotizaciones, que es lo que se pide dentro de la misma ley. Entonces, son puntitos importantes que a pesar que el nuevo Consejo Nacional de la Seguridad Social con este nuevo presidente quiere hacer un cambio, pues hay un grupo de personas que se pueden quedar también en un limbo jurídico y que hay que prestarle atención. Otra cosa positiva es el tema de la discapacidad, que también estaba dentro, y la discapacidad y sean ya enfermedades terminales, que estaba dentro de la misma ley. Obviamente, se tenía la posibilidad de que personas que tuviesen una enfermedad terminal pudiesen acceder, obviamente, a sus fondos de pensiones. El punto de todo era el trajín que tenían que llevar a cabo, la cantidad de documentos que tenían que presentar, y que lamentablemente muchísimos, si tenían otras ayudas, que era dentro de lo que estaba en la misma ley, si tenían ciertas ayudas, pues lamentablemente no podían accesar a estos fondos de pensiones. Ahora, ese punto que dice, otras ayudas, ya sea por discapacidad, ya sea por vejez, de otros programas sociales, pues ya pueden tenerlas y a la vez pueden recibir sus fondos de pensiones. Eso es algo positivo dentro de los cambios que trae esta resolución 545-01. Pero, tenemos muchísimas personas todavía que murieron, muchísimas personas todavía que lamentablemente sus familiares hicieron muchísimas documentaciones, presentaron muchísimas informaciones dentro de sus expedientes, y que no recibieron ese dinero en el momento en que lo necesitaban, cuando estaban costeando una enfermedad terminal que me imagino que sobrepasaba su presupuesto. Y que las administradoras de los fondos de pensiones se quedaron con todo este dinero que esa gente durante 20, 30 años trabajaron y no lo recibieron ni siquiera sus descendientes. Ese también, esa parte, debería tomarse en cuenta. ¿Qué tipo de personas estuvieron trabajando? ¿Y qué tipo de personas estuvieron haciendo sugestiones y no se les dio y fallecieron recientemente? ¿Y cómo sus familiares deberían poder accesar a ese dinero? Porque está ahí, está dentro de los fondos de pensiones. Es decir, que de alguna manera esa persona lo guardó como un ahorro para su futuro, para su vejez. Y que a lo mejor una enfermedad terminal le hizo un hoyo a toda la familia y que necesitan de alguna manera sostener esa deuda que se le quedó. Esos son otros puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de que esta resolución, dentro de 14 días que ya pasaron, hasta mucho más tiempo que le faltan, porque son unos 45 días que se va a poner en vigencia, pues deben seguir estudiándola. Y obviamente tomar en cuenta a las otras personas que se quedan atrás que con el limbo jurídico que trajo la desinformación en el momento del cambio del sistema de reparto al nuevo sistema nacional de la seguridad social no tenían conocimientos, pues a esas personas también hay que prestarle atención. Estamos hablando de un millón y pico de gente que todavía no saben qué pie está parado y que lamentablemente está llegando a una edad en que más necesita ayuda. Y que ese dinero que antes del nuevo sistema nacional de seguridad social estuvo guardando no le va a caer, pues deberían de recibirlo porque de alguna manera u otra trabajaron para eso. Felicidades al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero no se queden solo ahí. Sigan avanzando, observando que tiene la ley y todos esos cambios, es hora de que se realicen. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.